Del dolor a la dicha hay un paso, y se encuentra en una fresca sonrisa. ¿Y qué tal? El día de hoy te traigo una técnica que además de estimular 400 glándulas salivales, estimular todo tu cuerpo desde muladar hasta la piñal, y ayudar a refrescarnos y aliviar el estrés, nos trae consigo también la apertura a empezar a reentender nuestro cuerpo, y reentender las enseñanzas antiguas místicas a la par que la parte científica, y traerlo a la parte práctica, ¿no? Porque siempre habrá cuadros bonitos de cómo se ve la ascensión kundalínica, hechos por gente que nunca la han sentido, ¿no? La cosa es cómo realmente la puedo sentir yo sin tener que irme 20 años a meditar a una cueva. Y para eso estamos aquí, ¿no? Y este ejercicio se lleva muy bien con el ejercicio del tumo, que es como ya sabes la técnica de respiración más sagrada y en su momento secreta del reino tibetano. Y de la filosofía tibetana básicamente es la práctica principal de Padmasambhava para contactarlo directamente si quieres ir a conocerlo. Y tenemos toda una lista aquí donde ya te comparto cómo hacerla paso a paso, meditación y práctica. Hoy, con esta técnica que es el Shidkari Pranayama, el ejercicio de la respiración sonriente, no solo le sumamos un poco al Pranayama anterior en el que hacíamos el... Sino que quiero que hablemos un poquito de la opinión, ¿no? Ahorita vamos a pasar al ejercicio en un momento. Algo que es importante para que sigamos en este proceso de aprender no sirve seguir aprendiendo técnica tras técnica si no entendemos cuál es la base, ¿no? El yoga real. Al final, yoga quiere decir unión. ¿Dónde está la unión en la técnica? ¿En la filosofía que hay en unirse mucho a ropa súper pegadita? ¿O realmente hay una forma de usar el yoga para llegar a esa unión espiritual, no? Y la unión comienza con la unión de tu conciencia, tu mente, tu pedazo del infinito a tu cuerpo, tu pedazo del finito, de carne, tu pedazo de universo consciente sobre el que tienes control independiente. Cuando tú empiezas a respirar, empiezas con el tiempo a darte cuenta que cuando respiras durante tanto tiempo, de tal manera, empiezas a estimular ciertos órganos y empiezas a sentir estos órganos. Y empiezan como cosas muy sutiles, sentir de repente como hay venas que llegan mucho más lejos de lo que creías y mucho más arriba, abajo, en medio, y que tú puedes empezar a sentir. Hay arterias, empiezas a sentir como de tus pulmones se extienden fractales y raíces que llegan a todo tu cuerpo y que tú además vas ampliando con cada respiración, lo que es real, se ha descubierto que cuando uno hace técnicas de pranayama durante mucho tiempo, empiezan a alargarse las venas y mejorar la circulación y a llegar energía a nuevas partes del cuerpo que antes no llegaba bien, por así decirlo, además de que se amplían las venas, se amplían todos los canales energéticos. Si uno continúa haciéndolo, empieza a activar ciertos puntos y órganos que juntos generan moléculas que liberan energías, que hay toda una descripción mística para explicarlo con el cantar del mío sida espiritual chino o taoísta o hinduista o amazónico con pura meditación y trance y tambores y respiración o a través de plantas maestras. La cosa aquí es que en el camino que elijas tomar, entiendas que la primera fusión es esa fusión que se da con el cuerpo, empezar a sentirlo y darte cuenta como empezando por tu respiración tienes el poder de sentir todo tu cuerpo internamente y controlar nuevas partes de los procesos automáticos y subconscientes que se dan que antes no controlabas. En el tumo controlamos el fuego interno, la temperatura y controlamos también cuando lo mezclamos con la inmersión en hielo todo lo que tiene que ver con los emisores del dolor y con controlar los estresores para volver los emisores de éxtasis, de placer básicamente, neuroquímicos. Hacemos que el cortisol se convierta en testosterona, hacemos que la dopamina en exceso combinada con cortisol se convierta en serotoninóxitosina, un poco de dopamina también, porque no, anandamida, etcétera, 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 etcétera. Ahora, cuando continúa esta estimulación y pasamos por todos estos famosos chakras, se abre el corazón, empieza a calentarse más el corazón y eso permite que el corazón rompa cristales, hay tóxicos que se van haciendo que duelen al principio un poco porque realmente se abre el corazón, empieza a bombear otra vez. Y de ahí pasamos a la garganta y llegamos al cerebro. En el cerebro, justamente como a la altura del entrecejo, un poquito por atrás, si sigues tu garganta así sensorialmente o tus ojos, me gustan más los ojos, si tú pones tu atención en tus ojos, sientes tus globos, tus globos oculares y te vas unos centímetros hacia atrás e intentas seguirlos, llega a este punto donde los ojos se vuelven acá, todos los nervios y se juntan en un punto medio. En ese punto medio, un poquito más atrás, hay como una pelotita diminuta, es como una perla. Esa perla es fotosensible, esa perla es la famosa, conocida glándula pineal. Cuando tú te llenas de energía chi, que a ver, vamos a quitarle lo místico, el oxígeno, que es el elemento que estás metiendo en tu cuerpo al respirar, es el elemento de la tabla periódica que más fácil puede liberar electrones, que tienen una mayor capacidad de hacer cadenas de electrones libres y soltarlos. Cuando tú estás oxigenando, te estás literalmente absorbiendo electricidad libre que está en tu entorno y metiéndola en tu cuerpo. Y cuando a esto le sumas la órbita microcósmica, que es mover esta energía en círculos, empiezas a generar una bobina que atrae más electrones. Y entonces cada inhalada mete más electrones en tu cuerpo y tú te vuelves una biocomputadora, biobobina, biocer vivo, que puede, ¿sabes? Como Goku aquí, absorber el ki cósmico. ¿Qué tiene todo esto que ver con las abejas? O en este caso con la técnica de Shidkari Pranayama. Que cuando hacemos ciertas técnicas como la órbita microcósmica, vamos liberando muchos químicos que primero se salen químicos tóxicos y luego se liberan moléculas buenas. La técnica que vamos a ver ahorita ayuda a que todas estas moléculas buenas también se vayan a la lengua, se le sumen a otras moléculas buenas y además con cada respiración activen la pineal. Para realmente ya activar la pineal bien, tumo. No hay de otra, tumo Wim Hof y si quieres catalizar, hielo. Pero para el día de hoy vamos a volver al ejercicio pasado en el que hacemos el tapito de boca. Solo que esta vez vamos a, empezando con la boca cerrada, inhalar entre los dientes. La idea es poner toda la atención en cómo el aire entra entre los dientes y en la sensación que producen las encías que las va estimulando y activando cómo de entre los dientes sube al paladar, pasa también por la lengua y baja por la garganta. Y ahora en cada inhalación ponemos la atención en cómo primero al tener la boca ligeramente cerrada con los dientes siempre cerrados. Mandamos al inhalar todo el aire a muladara, a nuestros órganos genitales, al piso pélvico. De ahí sube lentamente hacia el sacro. Continúa subiendo y mientras vamos llenando de aire estamos estimulando nuestros órganos y empujando, además del canal central que es por donde se conectan todos los canales energéticos del cuerpo al sistema nervioso central y sube al cerebro. Estamos empujándolo de abajo hacia arriba metiéndole todos estos neuroquímicos que hemos ido almacenando. Y mientras seguimos inhalando por la boca vamos abriendo la boca cada vez más conforme de muladara vamos subiendo. Cuando estamos con casi una sonrisa y que ya no se puede más y estamos llegando al final cerramos la boca y imaginamos que la última pizca de aire sube a la piñal y de la piñal sale por la nariz. Y ya está listo que bueno cuando estamos hablando con la pizca de aire las cifras tienen que hacer las cifras Villanadas las cifras las cifras Vamos a hacer esto unas A los tabuistas siempre les gusta eso de 9, 18, 36 veces Y después toda la saliva que hayamos reunido Podemos antes de tragarla Pasar la lengua 8 veces hacia un lado Y luego 8 veces hacia el otro por encima de los dientes Y finalmente toda la saliva que segregamos Como unirla Inhalar profundo Primero siempre exhalamos Tragarla Y mientras la tragamos empujar hacia abajo Y hacer como en el tumo la bola de energía Meterla al sistema nervioso central Y le empujamos hasta arriba Y soltamos Y esto nos ayuda a que toda la energía que movilicemos Además de que pasa al canal central Y la volvemos un poco a través de la saliva Algo ya más material que podemos tragar Para energizarnos y estar sanos Pues nos ayuda a conectar el canal frontal con el canal trasero Hacer la órbita y mover energía Y atraer energía y sentirnos bien Teniendo control sobre nuestro propio cuerpo Y así empezamos Empieza cuando tú dices Yo elijo suspirar con dicha Aunque mi casa se esté quemando ¿Por qué? Porque así yo tengo control Y no hay de otra Pero bueno Recuerda suscribirte Checar ya todas las listas De todos los temas Mental, personal, espiritual, emocional Psicosocial Tu entorno Pasiones Al final Todo lo que tiene que ver Con el desarrollo Total De tu persona Con la aceleración De tu evolución Visita la página Superamind.com Checa todo lo que ya está para ti Deja tu manita arriba Suscripción Campanita Y comentario Con cualquier duda Comentario Bendición O lo que sea Que quieras dejarnos Yo soy Jero Cronenco Nos vemos Del otro lado